Tuve un sueño. Soñé que podíamos construir nuestro nido arriba, en los árboles. Hacia una teología del cine y las artes de ficción, fue la ponencia con la que se clausuraba el 29 de noviembre el ciclo de cristianismo como cultura del aula de teología que organiza la diócesis de Santander y la Universidad de Cantabria. El cine es una ventana para la teología y la espiritualidad que se pueden presentar al público de forma implícita y explícita. ¿En el cine hay teología explícita e implícita? La hay explícita cuando, por ejemplo, es una obra que es una adaptación de una obra de teatro, por ejemplo, Ordet de Dreyer, de una obra de teatro de Cajmun, que es un drama religioso, pero cuando no hay un tema explícito, porque el problema no está en el tema, sino en la relación que se da entre el valor de lo santo, diríamos, o lo trascendente, y el estilo de la película. Entonces, no porque haya un tema explícito va a ser religiosa. Una película donde aparezcan médicos no tiene por ser médica. Será médico si es un drama médico. Entonces, luego, lo interesante de esto es analizar películas que aparentemente, en su forma y en su fondo, son totalmente profanas, por así decir. Yo les daré una predicción del invierno. Va a ser frío, va a ser gris, y va a durarles el resto de su vida. Hombre, pues fíjate, te diría una cosa tan casi de comedia, como es El día de la marmota. Pero curiosamente esa película resulta que uno queda atrapado en el tiempo, y la única manera que tiene de salir de ese círculo, de ese bucle, es cada vez que el sujeto se trasciende y hace un acto de amor y no está viviendo en su propio egoísmo, entonces sale, rompe, diríamos. Y bueno, ahí hay un teologúmeno, digamos, una afirmación que se podría poner en contacto con la teología, claro. ¿Por qué haces eso, Yohanes? Yo soy la luz del mundo, pero las tinieblas no lo coinciden. ¿Con qué película te quedas? ¿Cuál es la que has visto ya 70 veces, 30 veces, y no te cansas de ver? Pues mira, te la he citado antes, Orde, de Dreyer. Yo esa película, a partir de las 100 veces que la vi, ya dejé de contar, o sea que no sé las veces que la he visto. Y te puedo asegurar que cada vez que la vuelvo a ver, encuentro un detalle que se me había pasado, la ves en el original y hay una entonación de un actor, hasta cosas nimias, como un diminutivo que utiliza la protagonista cuando se refiere al abuelo, que no lo habías visto. Es inagotable esa película, inagotable. Es la que no recomiendas, ¿no? ¿Para todos hay alguna que no recomiendes? Bueno, hay muchas. Yo esta es una cuestión personal, que es la que me gusta a mí, pero hay muchísimas. Hace poco, Terrence Malick, si no fuera por ese estilo ampuloso que tiene, que echa un poco a perder una historia maravillosa en la vida oculta, que es otro de las formas de cine religioso que diría aquí hoy, lo que llamaban el cine de la encarnación. Tú pones en escena a personas que viven eso, y procuras mantener ese misterio de lo que viven. Y es una película extraordinaria, si no fuera, como digo, por los excesos del estilo de Malick, que se le va la mano con los movimientos de cámara y los paisajes y los colores. Pero bueno, quitando eso, tiene mucho interés. Me gusta más, otra que citaré aquí también, que es de dioses y hombres, de Xavier Bouba. Bueno, eso sí que me parece que está muy logrado, el juntar el estilo con lo que se cuenta, con la narración. Está perfecto casi, de hecho, sería por donde habría que ir, por ahí, creo yo. El próximo ciclo, Espiritualidad en el ámbito público, arrancará el próximo 7 de febrero con la ponencia El capital espiritual del cristianismo, por Vicente Evide, de la Universidad de Deusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!